En nuestro grupo político consideramos que esta moción pretende ser un intento más de recortar los derechos de las mujeres. Y lo hace desde una premisa, desde mi punto de vista, muy preocupante. Porque parece que ustedes consideraran que nosotras, las mujeres, somos ciudadanas de segunda, que seguimos necesitando una tutela. En su moción, suya hace la idea de que las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo lo hacen desde el desconocimiento de lo que significa hacerlo, porque no cuentan con la suficiente información. Se equivocan, señores y señoras de la derecha, de la derecha. La decisión de ser madre es igual o incluso, fíjense, yo me atrevería a decir que mucho más importante que la de no serlo. Así que me parece su moción una frivolidad. Disfrazan su ideología rancia bajo esta moción que habla de información y asesoramiento a lo que el Partido Popular se ha agarrado y revestido de neutralidad. Señores y señores de la derecha y de la derecha de la derecha, se refieren también a dar información sobre una educación afectiva o sexual, información sobre la interrupción voluntaria del embarazo o sobre los métodos anticonceptivos, la prevención o la planificación familiar. Su moción no menciona ninguno de estos conceptos. Piden información y asesoramiento permanente para las mujeres embarazadas. Se refieren también, por ejemplo, a información sobre la píldora del día después. Tampoco aparece nada sobre esto. Piden ayudas económicas a adolescentes embarazadas. Se refieren también a que la interrupción voluntaria del embarazo esté cubierta al 100% desde la sanidad pública. O en realidad, en su moción, solo se refieren a un tipo de información y ayudas. ¿Cómo llaman ustedes en otras ocasiones a esto? Algo así como adoctrinamiento. A ese pensamiento único que pretende derogar la ley del aborto, que ustedes han confesado abiertamente, sacarlo de la cobertura pública y que las mujeres continuemos con nuestros embarazos no deseados para dar a nuestros bebés en adopción. Por cierto, con ello ya de paso solucionamos el problema de la natalidad. ¿De verdad ustedes en esta moción están planteando que con la prevención de embarazos no deseados este país va a solucionar el problema de la natalidad? ¿De verdad es eso lo que plantean? Ahora, eso sí, el problema de la natalidad y de la adopción. De la adopción, no sé si solamente reservada para las parejas heterosexuales, que son las que ustedes validan, o para todas las parejas. Tampoco sé si en este caso las parejas, de hecho, tendrían esta garantía jurídica cubierta, por lo que hemos visto también esta mañana aquí. Fíjense, ustedes con esta moción han superado aquello de lo de las peras y las manzanas de la señora Botella del Partido Popular. Sí es un debate sectario, señora Núñez, sí es un debate sectario, porque el argumentario de la moción es sectario. No puede usted obviarlo. Esta moción no se la podemos votar, porque sus planteamientos ideológicos, como también se ha indicado por la portavoz de Ciudadanos, a la que quiero agradecer, en este caso, su intervención, son más propios de la España de antes del 78. Desde esta corporación municipal les vamos a afirmar rotundamente que Fue labrada es una ciudad que a ustedes no les gusta, pero que es una ciudad diversa, plurireligiosa, feminista, LGTBI, con multitud de culturas, que lucha contra la porafobia, que utiliza la educación como ascensor social y que tiene una cartera de servicios sociales, que es la envidia de muchas poblaciones de la Comunidad de Madrid y del conjunto de España. Las competencias en la materia de información y de salud no son de las Administraciones locales, son de la Comunidad de Madrid. Pero para su tranquilidad les diré que Fue labrada hace ya muchos años que cuenta con un centro juvenil de orientación para la salud, donde las menores y las jóvenes embarazadas cuentan con orientación psicológica y educativa, con el fin de tomar una decisión libre. Que, por cierto, le pido que lo apunte por si es la próxima información que va a pedir a cuántas mujeres y las listas negras, como están haciendo con otros servicios. Con el fin de que todas ellas puedan tomar una decisión libre y obtener el apoyo, tanto si quieren continuar con el embarazo, como si no. Se llama derecho a decidir. Sí a la vida, por supuesto. También sí a la vida de las mujeres. Les recuerdo eso que se empeñan en negar. Y con ello voy terminando. Más de mil mujeres asesinadas desde 2003. Y a ustedes, a la derecha de la derecha, no se les rasgan las vestiduras cuando niegan la violencia hacia las mujeres. Se llama violencia de género, violencia machista, y se cobra muchas vidas, también de menores. Sí al derecho de las mujeres a una vida sin violencia machista, sin patriarcado, sin que mercantilicen nuestros cuerpos y compren nuestros bebés. Este es nuestro compromiso. El suyo, lo disfracen como lo disfracen, incluso de natalidad, es otra cosa. Y ayer la ciudad de Fuenlabrada se lo dijo muy claro. No vamos a dar marcha atrás en la conquista de las derechas de las mujeres en esta ciudad.